¡Bruro! ¡Eso es el Happy Verde! ¡Odimba! ¡Y barco de señales, felicidad! ¡Amundo eterno! ¡Dame color! Happy Verde Happy Verde to you 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 Mucha felicidad el día de hoy Te deseamos todo, mucha felicidad Hoy es tu cumpleaños y te vamos a cantar Y que vengan las palmas, vamos a festejar Que ocupes muchos años y que seas feliz Que miles de peticiones vienen para ti Por el río les vengo a cantar Aquí con los vértigos pimba Tú vas a reír Siente la fiesta, siente la alegría Canta conmigo, que este es tu día Dale un beso a tu mamá, a tu abuela, a tu tía Este es tu Happy Verde, este es tu día Fetejando, fetejando, fetejando Fetejando, fetejando Fetejando, fetejando Que este es Happy Verde ¡Vaya! Happy Verde Happy Verde to you 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 Mucha felicidad el día de hoy Te deseamos todos mucha felicidad Hoy es tu cumpleaños y te vamos a cantar Y que vengan las palmas, vamos a festejar Que ocupes muchos años y que seas feliz Que miles de peticiones vienen para ti Por el río les vengo a cantar Aquí con los vértigos pimba Tú vas a reír Siente la fiesta, siente la alegría Canta conmigo, que este es tu día Dale un beso a tu mamá, a tu abuela, a tu tía Este es tu Happy Verde, este es tu día Canta, que este es tu día Baila, que este es tu día Feseja, que este es tu día Y goza, que este es tu día Canta, que este es tu día Baila, que este es tu día Feseja, que este es tu día Y goza, que este es tu día ¡Oye! ¡Hacere! ¡Felicidades! ¡Cumpleamos feliz! Te deseo a ti ¡Baila! Happy Verde, Happy Verde to you ¡Hapii Verde! 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 Gracias.